El Premio Nacional de Ciencia y Astrónomo Mario Mui nos va a explicar los detalles de lo que va a ocurrir en este eclipse solar. Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, Pato. Muchas gracias. ¿Qué es un eclipse, Mario? Un eclipse corresponde simplemente a la sombra de la Tierra que se proyecta sobre la Luna o bien la sombra de la Luna que se proyecta sobre nuestro planeta. Durante un eclipse solar total, el día se transforma en una pequeña noche de solo dos minutos y medio en que el sol se verá negro y aparecerá la corona del sol en torno a nuestra estrella. El eclipse en Chile va a ser parcial a lo largo de todo el territorio nacional, pero la zona de totalidad, que es donde ocurre el verdadero show, es una angosta franja que va desde el poblado de Guanaqueros hasta el poblado de Romeico por el norte. ¿Cuánto dura aproximadamente el eclipse y qué pasa, por ejemplo, con la fauna durante la ocurrencia del eclipse? El eclipse solar va a alcanzar una máxima duración de dos minutos y 36 segundos sobre el poblado de Liguera. Si uno se aleja del eje central, ya sea hacia el norte o hacia el sur, la duración disminuye. Identificamos varios lugares que son propicios para la observación del eclipse. El poblado de Liguera, luego un restaurante llamado Entrepircas, el pueblo de Inkawasi, siguiendo hacia el norte el camino de La Silla, una posada rutera, un poco antes del pueblo de Cachilluyo, yendo hacia el norte. Y por último es el poblado de Romeico, en donde si bien la historia meteorológica lo favorece, la duración del eclipse será muy breve. El eclipse va a comenzar a las 3.20 de la tarde y se va a extender de manera parcial hasta 20 para las 5. En la etapa de parcialidad, ya sea antes del eclipse total o bien después del eclipse total, hay que usar lentes especiales para eclipses. Si está nublado, lo que vamos a ver es que el cielo se va a oscurecer, va a parecer de noche, pero nos vamos a perder realmente todo el verdadero show asociado a un eclipse total de sol, que es un fenómeno muy infrecuente. Desde la historia de independencia de este país, desde 1810 en adelante, han ocurrido solamente 14 eclipses solares totales. Es decir, un promedio de 1 cada 15 años. El próximo es el 2 de julio del 2019 y desafiando todas las estadísticas y promedios, vamos a contar con un nuevo eclipse solar total el 14 de diciembre del año 2020. Pero si nos perdemos estos dos eclipses, vamos a tener que esperar hasta el año 2048. La invitación es para que te desplaces desde el sur o desde el norte a la zona de totalidad y puedas disfrutar de este fenómeno único y extraordinario.